¿Qué pasa con el cooperativismo en Costa Rica? ¿Qué pasa con el cooperativismo en Costa Rica? El señor Roberto Artavia nos detalló sobre ese impacto y veamos qué fue lo que nos dijo. Bueno, en primer lugar, acuérdate que el índice de progreso social mide la satisfacción de necesidades humanas básicas, la instrumentación de la movilidad social y la creación de un ambiente de oportunidad. Lo que está demostrado es que en los 12 componentes que definen esas tres dimensiones, en ocho de ellas el movimiento cooperativo ha tenido un impacto estadístico real en producir mayores beneficios que las comunidades no cooperativas. Así que eso es muy real. La forma tal vez más sencilla de decirlo es que han contribuido a que cada colon de ingresos se convierta de manera más eficaz y eficiente en bienestar social en vez de solo ingreso. En Costa Rica un dólar compra mucho progreso social porque tenemos una política social muy instrumentada con cooperativas, con el movimiento solidarista, con la caja del seguro, con educación pública, etcétera, etcétera, que hacen que entonces el ingreso se convierta en progreso social de una manera muy fluida. Esto no ocurre en todos los países. De hecho, por cinco años seguidos, Costa Rica ha sido calificado por el Social Progress Imperative, la organización que mide esto, como la nación más eficaz en convertir el crecimiento económico en progreso social. Y este año, 2018, te lo doy como primicia, sale en tres semanas el nuevo índice y seguimos en tercer lugar, el tercer país más eficaz en convertir ingreso en progreso social. Eso es notable y es digno de resaltar. Sin duda alguna el impacto es bastante elevado que ha tenido, sobre todo en Costa Rica, el movimiento cooperativista, como lo destaca Roberto Ortavia, presidente de Viva Trust y miembro del Social Progress Imperative. Otro tema interesante es el impacto ambiental que está teniendo la actividad humana y específicamente la contaminación en la sociedad costarricense y cómo eso afectaría a las futuras generaciones. Ese bioimpacto lo conversamos también con Roberto Ortavia y esto fue lo que nos dijo. Cada año la fecha es más temprano porque nuestra matriz vehicular está emitiendo tanto carbón a la atmósfera que literalmente estamos generando un consumo mayor de nuestra base de recursos naturales, de nuestra biocapacidad. La biocapacidad es la capacidad de la naturaleza de regenerarse en un año y lo que se regeneró en el último año nosotros lo estamos consumiendo el 2 de septiembre. O sea, todo septiembre, octubre, noviembre y diciembre estamos consumiendo recursos que le pertenecen a una siguiente generación. Ya nuestra nación no es ecológicamente sostenible. Para recuperar esa sostenibilidad tenemos que mejorar nuestra matriz energética vehicular porque no es la generación eléctrica doméstica, no es la luz, la cuenta del ISEO de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Es las emisiones causadas por una flota vehicular y la carencia de un transporte público moderno, eléctrico, interurbano como el que se está pensando adelantar ahora con el tren que ojalá sea una realidad pronto. Otro tema interesante de esta conferencia, aparte de las soluciones y el impacto que se está viendo en el tema ambiental para las futuras generaciones, es las muertes en carreteras y cómo esto afecta el desarrollo y el progreso social de un país y cómo se está viviendo esta realidad extrapolada o comparada con otras realidades en Centroamérica, específicamente con San Pedro Sula en Honduras. Y veamos qué fue lo que nos dijo Roberto Artavia de PIVA Trust. Que morirá asesinado en San Pedro Sula. Exactamente. Más dramático todavía. Sí, eso es lo que nos indican las estadísticas. Claramente ahí hay una distorsión porque como está la carretera interamericana, por ahí no solo pasan los de Pérez Celedón, sino población costarricense, panameña, gente que viene de la zona sur hacia el centro y del centro hacia la zona sur. Pero el hecho es que las muertes en carretera son más de 11 por cada 100 mil habitantes en Costa Rica, lo que ya se consideraría una epidemia si fuera un problema de salud. Las muertes en carretera son hoy una epidemia en este país y eso incluye atropellos, choques vehiculares y sobre todo hoy accidentes de motocicleta que son muy abundantes y generalmente resultan en muerte. Interesante comparación la que hace Roberto Artavia de PIVA Trust en esta conferencia sobre los efectos del índice de progreso social y el impacto en el cooperativismo. Un dato muy interesante es que el movimiento cooperativista en Costa Rica genera 21 empleos formales en este país centroamericano. Gustavo, vuelvo con usted al estudio principal que tiene más información.